Se fue a la cancha 6 de Roca Romero Partido... Cuartos de final de Río Sexta Alejandro Vibra sacando 4-5 y un globo bar Lo que acabamos de ver Contra Martín Ríos Se dio para la cámara Tremendo globo Como lo complica con la pelota larga Y la pifia de Martín 30-0 Otro tremendo globo Se adelanta mucho Martín 40-0 Viene rápido el gallo Quargaами Quarga Clres Viseras Cuatro Cuatro Si Cuatro Muy buen pique, muy buen pique 40-15 Salió rebotada en la pelota 40-30 Por poquito se fue la regresa Y empatan en games Cinco iguales Le dio a la Jugó mucho con los globos esta vez Ayudó la volea errática De Berlín Me informó de la cancha 6 La Roca para el circuito de tenis Feliz Peligones No 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 No